Cobertura especial, elecciones 2017, Notimex. En un ambiente de tranquilidad se están llevando a cabo los comicios para renovar la gubernatura del Estado de México, donde desde temprano, jóvenes, adultos y personas mayores del municipio de Toluca, comenzaron a llegar a sus casillas asignadas. Las inmediaciones del Zócalo de la capital mexiquense, donde las familias transitan después de haber ejercido su derecho, se encuentran siendo resguardadas por elementos de la policía municipal. Hasta el momento la participación ciudadana ha sido moderada en escuelas, casas y diversos puntos que albergan las casillas para estas elecciones. En cuanto a las casillas especiales, el ambiente se perfila tranquilo a pesar de la larga fila de personas que se congregan en este lugar. Cabe destacar que para estos comicios, los tres órdenes de gobierno y las autoridades ministeriales desplegaron a más de 23.000 elementos de seguridad. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Raúl Monroy, enviados, Notimex.